Más información www.más.org Para que se conviven, vamos a seguir adelante. ¡Venidas, venidas y amigas! Faltan apenas 17 días para el mundo. Faltan apenas 17 días para esta fecha que les dará el histórico para México y para el Paraguay. Sabemos lo que se necesita y que venimos a los problemas. Los objetivos, los objetivos que querían llegar, los objetivos que querían llegar aquí para la vida, las celebridades que nos abandonaron. con un aplauso a los únicos hombres que se han realizado aquí. La seguridad, la seguridad va a ser... Gracias. Muchas gracias. ¡Las seguridad va a ser... ...y discusnion de la Iglesia. Para poder tener, para poder tener, que tener, que tener... ...y tener que ser... ...de la Iglesia para parar... ...se tener que ser... ...de la Iglesia para poder tener... ...que la Iglesia para poder... ...que están en la Iglesia para desgraciudar... ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ahí! ¡Gracias por ahí! Diciendo que para recuperar la paz y para recuperar la tranquilidad lo que hay que hacer es perdonar a los inmigrantes y darles la satisfacción ¡Gracias! Os peguen pero no para los inmigrantes no hay nada ni nada para los inmigrantes o por eso porque no si vamos a caer a la gente pero de manera que quiere decir ¡Gracias! 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 Y yo quiero recordar, quiero recordar, para tratar con ellos. Quiero que queremos un buen aplauso a aquellos amigos, a los papás, a personas que quieren en la línea de San Maristán, cuidados de su mundo en la casa, o como quienes decimos que vamos a hacer un salario con ustedes, que nos vamos a hacer un salario con ustedes. Y yo quiero pedirles que no nos vamos a hacer un salario con ustedes. Y yo quiero recordarles que todos los que estamos aquí, estamos de paz. Que este salario que traemos con esto, es de estar. Que no sabemos que aquí, ni la hora, en la que vamos a entregar, y es como depende de nosotros. Pero lo que sí depende de nosotros, es como vamos a entregar, y se trata de entregarlo con por la fe tremenda, por la pared limpia, por las dos pasones de fe, que siempre, que pudimos salvar a los demás, los niños. Y eso, para mí, para los amigos, se trata de servir a los demás, no de servirnos de poder. Yo quiero ser presidente de México, para servir a México, para servir a México, para servir a México. ¡Gracias!